Bueno, nuevamente un gran placer poder compartir esta nueva edición de Agrodinámica 2022 aquí en Itapúa. Tenemos y contamos, mejor dicho, con muchísimo material de lo que fue esta gran exposición aquí en Itapúa, en Colonias Unidas, organizada por Cooperativas Colonias Unidas. Una vez más, muchísima tecnología, muchísimas empresas, muchísimas innovaciones, show. La verdad, fantástico, una edición digna de destacar. Participamos del lanzamiento donde tomó la palabra, obviamente, el presidente de la Cooperativa Colonias Unidas, el señor Agustín Conras. Por otro lado, habló también el ministro de Agricultura, nuestro ministro de Agricultura. Y como, digamos, como decir frutillas sobre la torta también, tomó la palabra el presidente de la República, don Marito, como le decimos normalmente. Así que, y tenemos por supuesto la palabra exclusiva del señor Agustín Conras. Además de todas las imágenes que queremos compartir con ustedes, los invito a que compartan Agrodinámica 2022 desde aquí, desde Itapúa, Colonias Unidas. Muchas gracias y los espero en la próxima edición. Gracias. 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 Gracias.